Cada departamento es autónomo en la toma de decisiones políticas dentro del MAS. Sé que en Oruro se ha expulsado, sé que en Potosí se ha expulsado, ahora se ha expulsado en Cochabamba y los otros departamentos evaluarán la analizada. Estas expulsiones no tienen en absoluto el objetivo de generar inestabilidad dentro de nuestra organización política. La dirección nacional del MAS evaluará si corresponde o no a la expulsión del hermano Lucho. Sobre eso no me puedo pronunciar. No, nosotros vamos a seguir trabajando. En el MAS tiene que haber disciplina, tiene que haber respeto. Tenemos que acatar las decisiones políticas que se toman desde el nivel superior. Y si no vamos a hacer eso, nos vamos a convertir en un taxipartido como los partidos de derecha. Si no hay respeto y alineamiento, mañana pasado vamos a tener que cesar Santa Madre y Madre de Dios sobre por nosotros los pecadores. No se afecta la gobernabilidad. Nosotros vamos a seguir apoyando todo proyecto de ley que vaya en beneficio del pueblo hoy vieno como lo hemos aprobado la semana pasada. Lo que no vamos a aceptar, que estos renovadores igual a traidores, igual a rojos, hoy vengan a hacer lo que les dé la gana. Bueno, lamentablemente hay gente siempre malagradecida, desleal. Muchas autoridades se pusieron la bandera azul, utilizaron la bandera azul para llegar a un cargo. Hoy están transitando del color azul hacia el color rojo. Por tanto, esto no es de extrañar. Si no quieren obedecer, si no quieren escuchar los lineamientos del MAS, están en su derecho. Nuestra organización política evaluará en su momento. ¿Cómo se explica que desde arriba del órgano ejecutivo se prohíba que los aportes vayan a las cuentas nacionales del MAS? ¿Esa instrucción obedece a que ya no les interesa fortalecer al MAS? ¿Ya no les interesa potenciar al MAS? La pregunta es, ¿dónde está yendo ese dinero? Un ministerio que tiene más de 500, 600 funcionarios. Un funcionario que gana entre 12.000 y 13.000 bolivianos. Le han descontado, por ejemplo, en diciembre 600 bolivianos de su sueldo y otros 600 bolivianos de su alginaldo. Es decir, al mes han descontado más de 1.200 bolivianos a una funcionaria.